La melatonina, también denominada la hormona maestra, ¿por qué es la hormona maestra? La melatonina se considera la hormona maestra porque es la que se encarga de regular todo. Nuestro metabolismo, nuestro ciclo de sueño, todas nuestras funciones metabólicas la regula la melatonina. Algunos estudiosos también la consideran como la hormona antienvejecimiento. ¿Por qué la hormona antienvejecimiento? Porque es un potente antioxidante para nuestras células. Esta melatonina la produce en nuestro cuerpo. Podemos quizá encontrar a veces en la TN del supermercado suplementos de melatonina que las tienen en el laboratorio. Sin embargo, pues nosotros tenemos nuestro propio laboratorio de melatonina. ¿Cómo vamos a producir melatonina? Durmiendo. ¿Durmiendo cuánto? Al menos de 7 a 8 horas. Es muy importante. Pero no solamente basta con dormir. Podríamos aquí hablar de un concepto que se conoce como higiene del sueño. Tal vez yo tengo higiene para lavar mis manos, mi aseo bucal, pero ¿tendremos higiene del sueño? ¿En qué consiste la higiene del sueño? En cuidar todos estos factores que me permitan el dormir de forma adecuada. Yo les podría dar algunos tips, como por ejemplo, siempre duermo en oscura completamente. Cierra ventanas, cortinas, todo, que permanezcamos constantemente en oscuridad. Número 2. La cama es para dormir, no para ver televisión, no para leer. Forma parte de la higiene del sueño. Otro consejo también que podríamos aplicar, que al menos, por lo menos 15 o 20 minutos antes de dormir, no estés con el celular. Porque eso puede detener la síntesis de melatonina. ¿Cuántas veces nos vamos a dormir y lo último que vemos es la pantalla de un celular? Si nosotros vamos generando o vamos aplicando esto de higiene del sueño, hay muchos estudios que relacionan que solo regulando nuestro sueño y regulando nuestra síntesis de melatonina, quizás si yo quiero perder peso, va a ser muchísimo más fácil. De hecho, regularizando la secreción o la formación de la melatonina en nuestro cuerpo, un plan para pérdida de peso, para bajar mi porcentaje de grasa, para aumentar mi masa muscular, sería formando la melatonina adecuadamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Durmiendo por lo menos de 7 a 8 horas. Quizás no se pregunten, bueno, pero mi estilo de vida no me permite y yo tengo que estar despierto durante la noche. Aquí lo que tendríamos que hacer es aplicarlo en las horas que yo vaya a dormir, quizá de día, haga de ese día o ese día, si yo voy a dormir a lo mejor salgo de trabajar a las 6 de la mañana y voy a dormir a las 7 de la mañana, procuren que sean las 7 horas en las condiciones de higiene del sueño. De esa forma podríamos sincronizar adecuadamente a la melatonina. Con base a la melatonina entonces se mide algo que se conoce como el cronotipo. ¿Qué es el cronotipo? Crono es de tiempo, ¿vale? Cronotipo, el tiempo en el que una u otra persona puede realizar o focalizar determinadas actividades a lo largo del día. ¿Cuántos tipos de cronotipo hay? Hay tres tipos de cronotipo. Tenemos las personas que pueden ser matutinas, tenemos las personas que pueden ser intermedias y tenemos las personas que pueden ser vespertinas. ¿Qué características tiene cada cronotipo? En el caso del cronotipo matutino, también conocido como un cronotipo alondra o un cronotipo madrugador, son aquellas personas que están más activas en las primeras horas del día. Normalmente tienden a dormirse más temprano porque el pico de producción de melatonina es a la medianoche, es decir, aproximadamente a las 12 de la noche y suelen dormirse quizá temprano, despiertan temprano y rinden con sus actividades más temprano. Físicas, mentales, ¿no? Son aquellas personas que llegan a las 8 o 9 de la noche y prácticamente quieren dormir. Este tipo de cronotipo tiene características bien definidas, incluso se habla de características psicológicas por cada cronotipo, como por ejemplo, aunque no es un patrón determinante, pero son características que pudieran aparecer. Un cronotipo matutino suele ser más perfeccionista, suele tener o tratar de tener más control sobre algún tipo de actividades. Pero también este tipo de cronotipo de la literatura nos dice que las personas que lo padecen pueden asociarse a enfermedades relacionadas con la alimentación, con trastornos relacionados con la alimentación. Ojo, no estoy diciendo que porque yo tengo un cronotipo matutino significa que voy a presentar una enfermedad relacionada a la alimentación, simplemente que son características que los estudios nos dicen que presentan ese tipo de personas. ¿Cómo es el tipo de cronotipo? Vamos a hablar a través de un cuestionario. Este cuestionario lo podrán encontrar dentro de las actividades y podrán identificar el tipo de cronotipo que ustedes tienen. El cronotipo vespertino, también conocido como búho, nocturno o trasnochador. Este tipo de cronotipo va a formar o producir menatonina en horas más tardes, de manera que son las personas que les cuesta muchísimo trabajo despertarse. Les cuesta a lo mejor trabajo ser puntuales a lo largo de las horas de luz, pero en la noche permanecen despiertos. Quizás un mejor momento o se sienten más activos a partir de las 6 de la tarde. Este cronotipo se caracteriza entonces por focalizar sus actividades en horas nocturnas. También tiene características psicológicas bien definidas y relacionadas con la alimentación. Desafortunadamente este tipo de cronotipo se asocia a padecer enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión o incluso cáncer. ¿Por qué? Porque este tipo de cronotipos se alimenta en horas de oscuridad, cuando nuestro sistema circadiano no debería de ser alimentado. Se entra en el consumo de café, alcohol quizás, si es que lo consumen, u otros alimentos que son densamente energéticos en horas de oscuridad, cuando en realidad deberíamos estar o deberían de estar durmiendo. Vuelvo a repetir, el hecho de que yo padezca un cronotipo o no padezca, tenga un cronotipo vespertino, no significa que por eso voy a tener obesidad, diabetes o hipertensión, pero sí es un factor de riesgo que yo debo de visualizar. ¿Qué debemos comer de noche? Pues los estudios nos dicen que en realidad de noche, cuando es oscuro, ya no deberíamos de alimentarnos. Sin embargo, bueno, por nuestro estilo de vida, quizás sí sea necesario tener algo o comer algún tipo de alimento, los cuales tienen que ser o preferentemente bajos en calorías. Pueden ser frutas, almendras, yogur, pero tradicionalmente este cronotipo se asocia a consumir refrescos, papas, galletas o este tipo de snacks, que se comen, que son de fácil adquisición, pero que tienen muchas calorías. Y finalmente tenemos al cronotipo intermedio o indiferente o indistinto. Este cronotipo se adapta muy bien a uno u otro, a los diferentes cambios de horario y puede, no o no va a tener ninguna dificultad para rendir el uno u otro. Aproximadamente el 60% de la población adulta joven, en una edad de 18 a 50 años aproximadamente, partiene este tipo de cronotipo. Conformada en salida, puede haber modificaciones del cronotipo. ¿Y por qué sucede esto? Porque conforme vamos creciendo, disminuye nuestro síntesis de melatonina. ¿Por qué baja la síntesis de melatonina? ¿Por qué envejecemos? Las células que forman a la melatonina también envejecen. Les voy a poner un claro ejemplo. Pensemos en un bebecito recién nacido. ¿Cuántas horas duerme? 20, 21 días, 21 horas. ¿Por qué? Tiene muy elevados los niveles de melatonina. Pero conforme vamos creciendo, y ahora pensemos en mi abuelita o mi abuelito, un adulto mayor, en las que a veces permanecen despiertos durante la noche y apenas a lo mejor lo sientan en la tele o para hacer alguna actividad y se duermen en el día. Están, se dice, desfasados. Baja la síntesis de melatonina. ¿Cómo podemos regularla? Tratando y procurando al menos dormir nuestras 7 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!